Oiga, esto tenemos que celebrarlo. Le robaron los huevos al águila. Ahí está un amiguito de Lucas. Y en su propia casa. Ay, tate quieto. Tú, por segundo año consecutivo. Ay, papá, Panamá. Sí, mi Panamá, tú Panamá. Venció a los Estados Unidos 45-41 en fútbol americano. Usted ha jugado guacho, usted no ha jugado guacho. Usted no sabe lo que es guacho. Bueno, en los barrios, cuando llovía, como uno no tenía jugada, uno hacía un huequito, le echaba mucha agüita, quedaba un lodito, entonces uno cogía un palito y lo tiraba. El que tiraba y te pegaba, te lo botaba, y mientras tú ibas a buscarlo, él tenía que tirar el palito tres veces y cayera incrustado. Entonces yo a tú ganaba. Miren lo que uno juega en los barrios, o jugaba. Entonces, como ese es un deporte, ese es un deporte panameño, imagínese que hacen un campeonato mundial de guacho y que nos ganen a nosotros. Y en nuestra casa. Y en nuestra casa. Eso fue lo que pasó, entonces. Y son peladitos, no pasan de 17 años. Así es. Bravo, aplauso para estos pelados hombres. Muy bien. Nunca he entendido el fútbol americano, o sea, tengo que reconocerlo, o sea, me declaro ignorante. Me han metido hasta, me han tratado de meter en equipo de mujeres y yo dije, esos golpes, o sea, yo me puedo morir. Bueno, el escenario no fue cualquiera, fue el AT&T Stadium, la casa de los Dallas Cowboys. Ese fue el escenario, el día 14 de enero. Y ahí, estos panameñitos le ganaron. Están los gringuitos. Usted sí sabe jugar fútbol americano. No, no sé jugarlo. Usted sería bueno. Corriendo, porque usted me dice que corre, usted puede correr ahí bastante, ¿no? Eso no es solamente correr. Hay mucha estrategia, pero en fin. Los corredores sí, eso tienen un nombre los que corren. Oiga, yo estoy feliz por Bosquete también. Mire, estos bochinches de hoy son así como para hacer. ¡Qué bueno, viejo bochinche! ¡Yes! Como decir lambón. Diga, la... No me lo dijo a mí, ¿verdad? No, para nada. Yo al que es lambón le digo, eres un lambón. ¿Cómo se lo dice? Lea. Ah, porque lo digo con gusto. Yo no estoy ahí tampoco. No, no. Gracias. Oiga, en Bosquete hoy se va a estar inaugurando el Centro de Integral de Operaciones de Vigilancia y Emergencia. Esto está más largo que el nombre de sustanelista. Este castillo de reina. Hay que coger aire. Simplemente este sistema de vigilancia, de cámara de vigilancia, de video de vigilancia. ¿Va a haber en Bosquete? ¡En Bosquete! Imagínese, esto solo ocurre en Chiriquí. Aplausos, por favor. Por favor, hombre, el aplauso. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Celegro! Porque esta buena... Grande, Chiriquí. Y cerramos con... ¿Verdad? Porque hay un tercero, creo. Ah, oiga. Ayer me llamó el diputado Fanon. Estaba bravo con usted. Me dijo, el daño ya está hecho. Yo le digo, no, yo no hago noticias para hacerle daño a nadie. Esa no es mi forma. Yo presenté un hecho y dije, yo aspiro, porque yo como cristiano, yo aspiro que todos demos. La cara. Porque más bien aventurado dar que recibir. Y explicar qué fue lo que ocurrió. Pero yo tengo que dar de mi plata. Yo no tengo que dar con la plata de nadie. ¿Pero qué fue lo que pasó? Echa el cuento, pues. Oiga, oiga, Ian, denme ahí de su cartera para que yo dé. No, no, no. ¿Qué cuento, Hugo? Denme de su cartera. No, yo no le doy plata, hombre. Trabaja ahí en RAS y todo esto y su salario. Ya, hombre. Para que yo regale con su salario. Echa el cuento, Hugo. Echa el cuento. ¿Cuál es la historia? Él dice que esa actividad no era ni de él ni del diputado Arce. Primera aclaración. Ok. Ellos fueron de Santa a entregar. Ellos fueron. ¿Te lo hice por la camiseta roja? No, no, no. No, sí, porque era Navidad, ¿no? Fueron invitados. Es así, amigo. Y había de todo ahí. Dice que fueron invitados. Esa es la versión que me da el señor Fanovich. La actividad de quién era, Fanovich. De un representante. Ahora, dice que ellos sí dieron plata, pero plata de ellos. Sí, hombre. Sí, claro. Eso es lo que él dice. Sí. Dice que es el representante de David Este. Lucho, agárrese del apellido. Benítez. Lo de Benítez es una broma acá. Nuestra productora aquí es Benítez, así que es una broma. Lucho Benítez dice que Fernando Arce y mi humilde persona, esta es la palabra que usa el señor Fanovich, fuimos invitados. Dice que esa fue una celebración casi todo el día. Ellos tuvieron una hora nada más y que lo único que hicieron fue entregar. O sea, los diputados trabajan de la mano con los representantes de corregimiento. Será por eso que hay 17 diputados que no van a tener visa. Y un montón de representantes de corregimiento, Famanía. La que no está en la lista y la que sí va a poder seguir viajando a Estados Unidos es Mayin. Dele aplauso. Oiga, porque me le pones a Mayrubi, pero qué seria. Y ella saca de lo que tiene y no tiene para dar. Eso se lo digo yo personalmente. Un aplauso para Mayin Correa, por favor, a esta hora. Mire, hay 17 diputados que no van a poder ir a ver a Miki. En los Estados Unidos, pero aquí hay otro lado. Aumentó la lista. Y hay una cantidad, dice que de representantes. De corregimiento. Ese mochincha lo traemos mañana completico. Pero Mayin presentó una iniciativa que me agrada. Y es que aquel funcionario público que deje perder obras del Estado vaya a preso. Jan, ¿cuántos mil zacapsis se dejaron hechos y ahí al abandono? Creo que, no sé si el de San Blas ya lo empezaron a habilitar. Y así sucesivamente otra serie de instalaciones. Entonces aquí es fácil, yo licito, Jan, tú construye. Ay, deja eso ahí, si ya se está acabando el gobierno. Se perdió un poco la plata, no pasa nada. Son 500 mil palos, pasa 100 mil para mí y quédate con 400. Entonces, ese funcionario, que usted en su casa no hace un anexo para no terminarlo. Así es. Y si no lo termina es porque no tiene plata. Así es. Pero no porque no quiera. Entonces, aquí la gente, con el dinero del Estado. Así que, bravo por eso, Mayin. Me encanta esa foto. Esa foto me encanta, la primera. Esa no. Esa Mayrubia a veces mala, te digo. Yo le pido a Dios que ella cambie. Oiga, Hugo. Aplauso para Metcon. Mire, ayer fue el foro Retos de la Economía para el 2020. El primero de nuestros foros del 2020. Y ahí tuvimos a Héctor Alexander. Maestro. Ese es el banco, el gerente del Banco Nacional de Panamá que estuvo allí. Estuvo el ministro. Mire, usted sabe que yo decía que él tenía un aire a mi abuelo. Este es maestro. Cuando lo vi, que porque lo conocí personalmente, me tomé mi zarfi con él. Sí. Muy parecido a mi abuelo Beto, que en paz descanse. ¿Sabes de dónde es? ¿De dónde? De Colombia. Bueno. Mire, se llevó a la viceministra y al viceministro. Y estuvo también Felipe Chapman, mi querido Hugo, de Indesa. Gracias. Un panel de lujo. Total. Estuvimos allí invitados de alto nivel, del grupo empresarial. Así que buena esa para Metcon, por favor. Otro aplauso. Este foro sí estuvo lleno, Hugo. Tuve que meter... Vi las imágenes. Tuve que meter el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, que le doy las gracias. De verdad, hizo lo humanamente posible y dio las palabras de apertura en el foro. A mí no me lo sacaron en foto. Al vice, hombre. Un aplauso para el vice también. Le interesan estos temas. Ahí está el vice. Ahí está el vice. Ahí está el vice. Eso, vice. Eso fue como una odisea para mí. Pero ahí los tuve. Y le di las gracias a Alexander por haber estado con nosotros. Ahora me voy con un bochinche. Ah, el vice le manda saludos, Hugo. Me dijo, saluda a Mafamanía. Me aprecio siempre. Siempre. Me voy ahora con el bochinche number three. Parte de nuestros invitados. Mire, ya. Estas son las cosas que hacemos aquí, ¿no? Es una chichepiña. Oye, ¿dónde está Héctor Alexander? La foto es de él. Ese era el tercer bochinche mío. Sí, pero ella habló del foro. Quiere hablar de Héctor Alexander. Ese es. Ajá. Ajá. Bueno, dígalo. Dígalo sin Héctor al mitra. ¿Qué iba a decir usted, don Héctor? No me gustó. Bueno, el bochinche es este. Lo digo sin imágenes. Ajá. Héctor Alexander ayer me agarró y me dijo, todos los días te veía y te escuchaba. Un día llegué a mi casa y me cambiaron de proveedor de cable. Y desde entonces no soy feliz. ¿Hugo? Ah, por eso es que se le ve diferente. No soy feliz. Pero cuando llego a la oficina, y lo dijo delante de Manuel Pico, tengo testigos. Así. Cuando llego a la oficina, yo prendo la televisión y digo, quiero ver radiografía. Y cuando voy en el carro, digo, quiero escuchar radiografía. Me consta, así es. ¿Y te consta? Almorzábamos juntos en la UMA cuando yo era el vicerector administrativo y siempre te veía. Y quiero decirte que más allá de eso, me dice, te admiro, Susan. Te he seguido desde tus pininos. Dios, lo digo cuatro. Uf, me fue mencionando todo yo, ministro, ahora sí lo amo más que nunca. Así que ya se va a cambiar de nuevo a Cable Onda, ¿no? Va a hablar con su esposa porque ambos son fanáticos de radiografía, Hugo. Mándele saludo a la esposa del ministro Alexander, por favor. Oye, un abrazo y mi respeto. ¿Y por qué se ríe? A la esposa. Es que estoy, ahorita le digo fuera de cámara. A su señor esposa y a usted, señor ministro, de verdad, qué lecciones que dio usted de ayer. Yo lo iba oyendo, lo iba oyendo. ¿Lo escuchaste? Sí. Bueno, y es fan. Es que hay mucha gente fanática de radiografía.